Pues recibimos ya por arte de magia a Magic Nestor, muy buenas. Que aquí estás visitándonos como cada jueves con muchísimas cosas que has traído, que yo te veía llegar casi con una maleta, porque cuéntanos que hasta gafas te veo que has traído. Hasta gafas para no hacer el ridículo leyendo. Y un libro, tres barajas, el tapete, unos folletos de una exposición muy interesante que nosotros vamos a visitar y mañana traeremos a nuestros espectadores. Empieza el espectáculo, George Méliès y el cine de 1900, claro, como no, imagino que te apasiona, un mago, el cine, todos tus grandes anhelos, y lo que te gusta, ahí está reunido en una carpa de 200 metros cuadrados, ni más ni menos, en la Virgen Máscara. 200 metros cuadrados. Sí, he estado yo ahí contando pasito a pasito, no. Sí, es lo que nos cuentan desde Obras Sociales La Caixa. Hablamos la semana pasada ya de ello, y yo he estado en un futuro no muy lejano dentro, y es apasionante. Visítenla porque es increíble. Sí, y ahí nos cuenta la historia de este hombre, que aparte de ser un mago, hizo mucho por el cine. Lo hizo todo, hasta los propios hermanos Lumière, que son los que fabricaron el cinematógrafo, le atribuyen a él realmente la creación del cine como espectáculo. Bueno, pues no sé si nos vas a hablar de él, o el efecto va a tener que ver con él. Sí, sí, va a tener que ver con él. Digo, el efecto está dedicado a Méliès, por supuesto. Bueno, allá donde esté. Eso, allá donde esté, estará viéndonos, quizás, y dirá, ¿qué va a hacer este? Por YouTube, esto se ve por YouTube, en cualquier sitio. Por ahí, en el más allá, lo pían. Eso es. Pían wifi. www.másallá.com Y aparte de a Méliès, se lo dedicamos a mi amigo Alberto, que curiosamente hace unos días me mandó una foto, unas fotos, que ahí las vamos a ver. Ahí está, con la tumba de Méliès. Pero sí. Él vive al ladito de París. Al ladito de la tumba, no, ¿no? No creo, no creo que esté tan mal económicamente. O sea, un amigo tuyo, Alberto, al que quieres saludar, dedicar el efecto, y que vemos en pantalla, y que te mandó, de repente, un día, la foto de la tumba de Méliès, pero ¿por qué se acordó de ti? ¿Por qué era mago? Sí, no, él me dijo que se acordaba de mí porque estaba muerto. Dejémoslo ahí, déjémoslo ahí. Ahí vi. Es humor, humor negro. Sí, humor bastante negro. Bueno, la cosa es que sí, que trae esa figura de Méliès, de repente, a la familia. Pero además, me lo mandó, yo creo, la semana pasada. O sea, coincide con la exposición aquí, con este juego, con todo eso. Dile, dile que visite... ¿Es de aquí? Sí. Aunque vive allí. Sí, sí. Pues que visite a Stacy y lo vea el hombre de la tumba, pero lo ve en la exposición. Sí. No llega. Bueno, pues nada, cuéntanos qué nos vas a sorprender. El efecto, vamos allá. Para empezar, una baraja, bueno, no hay nada dentro ya, bien. Nada, tampoco. Y quiero que mezcles un poquito. Yo mezclo. Me mezclo la baraja. A ver si me haces elegir y cojo las de corazones o la jota de corazones, que últimamente estoy... Sería muy fuerte. Sería mucha. Yo mientras mezclas... Si cojo esa, la cambio. Ya, sí, sí, la cambias, ¿eh? Si coges esa... Ah, voy a tener que coger una, entonces. Sí, bueno. Bueno, yo ya he mezclado, bastante mezcladas estas ya. Estoy sacando estas... Vale, déjala ahí. Venga. Estoy sacando estas dos barajas. Extraigo la carta de garantía y los dos jokers. Sí. Las tres cartas estas las dejo... Estas son diferentes, el dorso es diferente. Sí, es diferente. Ahora lo veremos. La dejo ahí. Una azul y otra roja en la que voy a hacer lo mismo exactamente. Quitas algunas. Voy a extraer el joker normal, el otro joker y la carta de garantía. Vale. Las tres que sobran para que queden 52 en una. Vale. Vale, las dejamos ahí. Tú has mezclado, quiero que se vea, insisto... Sí, están todas por ahí. Por ahí anda la jota de garantías. Espero que no la cojas hoy, ¿eh? Bueno, bueno. Quiero decir que, a ver, sí, insisto, que quiero que se vea que hay cartas de todo tipo. Sí, sí, están ahí todas. Y que no están repetidas, es muy importante. Vale, así en un primer vistazo no te sabría decir si están todas y cada una, pero eso parece. Y, importante e importante, que tú has mezclado, métela tú misma al estuche. Tal cual, sin coger ninguna ni nada, de momento. Nada, de momento no. Vale, pues... No vas a escoger de esa baraja. La introduzco a su... Perfecto. Estuche. Y la tienes al mismo custodiándola tú. La custodiando. Y ahora, eso, de estas dos barajas, roja y azul, ¿cuál prefieres? La que tú crees. La que tú crees. La duda ofende. No, la azul. La azul, que hace juego con mis ojos verdes. Sí. Ya, es mentira, ¿vale? Dejémoslo ahí. La azul, bueno, son barajas... Ah, es diferente. Sí. Son barajas de magos. Aquí tenemos, por ejemplo, René Labán. Estábamos haciendo, además, un efecto de magia a la vez. La cámara ha querido parpadear. Sí, ha querido parpadear. Pues, sí, pues, que no parpadee más, que si parpadea se lo pierde. No ha habido stop-trick, ¿eh? Aquí de Méliès. Sí, sí. Este Méliès se nos ha colado ahí haciendo sus efectos. Sí, sí, se nos ha colado su... Él... Cartas de magos. Ah, son magos. Sí, por ejemplo, caricaturas. René Labán, el mago manco. Este famoso que murió hace dos años. Pepe Carro, el difunto, también. Jolivo, vaya barajada. No sé si es que se acerca el Día de los Difuntos o qué. O sea, qué pasa. Que estás hoy muy temático. No, tal y como está. ¿Habéis algún amigo? ¿Alguno vivo tienes? Penanteler. Mira, Penanteler. Salvano, difunto también. Bueno, claro. Daryl, difunto, que hablé el año pasado de él, que apareció en un armario ahí como un poco... Sí, 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 contaste. Bueno, como son mitos, muchos de ellos hace tiempo que nos dejaron. Sí, Luis de Matos, no sé... ¿No estarás tú, Polari? Difunto, no. ¿Estás tú en alguna? No, Martín. ¿Tú tienes una que te confeccionaste, una carta? Sí. ¿Mágica? Sí, sí, es mágica. Ah, podías ponerla por ahí. Bueno, ¿y qué vas a hacer con ellos? Bueno, tú ahora vas a tener que coger una. Bueno, que coger. Vamos, vamos, yo voy a ir pasando así. Sí. Y lo que pasa, un chico el otro día por la calle me dijo, Mireia, a veces hay como que... Como que... Dudo. Como que separo algunas. Sí, y dice que es que yo te digo cuál coger. Que no me dices nada. Que quede esto claro, que yo no. Vale, voy a... Toca una. Mira, tócala por el medio para que no escojas ninguna. O sea, bueno, la que quieras, ¿eh? Ya, ya sé cuál voy a tocar. Sí. Vale, voy a tocar esta. Sí, esta. Esta. La dejamos ahí, sí. La dejas ahí. Y la voy a dejar para que se vea claramente que yo no la cambio. Eso es. Ahí se ve, ¿no? Se ve. Se ve muy claro. Encuadras las demás y dejas la que yo he tocado. Cuadro ahí. Ahí está. Sí. Bien cuadrada, ¿no? Bien cuadrada. Y... Rectangular, más bien, pero... Bueno, sí. Se ve un poco. Y quiero que se vea ahí la carta. O sea, la carta que es... Bueno, no sé si está el índice, porque estas cartas solo tienen un índice. Vale. ¿Se ve el índice ahí? Sí, lo he visto. Se ve. Así se ve. Sí. Se ve más... Yo lo miro, ¿eh? Yo veo cuál es. Sí, se ve en la cámara. En la cámara no sé si la capta, pero bueno. A ver ahí. Sí, sí. Sí. Sí se capta. Perfecto. Ahí está. ¿Ya está? Sí. Sí. La vamos a dejar ahí bien salidita. O sea, yo la he... O sea, sí. Esquinada, sí. Vale. Y, bueno, la iba a dejar en el libro. No hace falta ahí. Se ve. Sí. Se ve que no la ha cambiado. Ha sido claro. Sí, no la digo. No la digas. Bueno, daría igual que yo la sepa, pero no la digas. Ahora vamos a ir que... ¿Qué pasó? Te has traído más cosas, ¿no? Aventurabas tú más bien, decías que había traído muchas cosas. Un libro. Sí. Un libro que se llama... Lo he traído alguna otra vez. Sí. Aventuras de 51 magos y un faquir de cuenca. Que es de la editorial Páginas, Libros de Magia, al igual que Las Barajas. Vale. Que es parecido, son caricaturas. Sí, de magos también. Y mira, para ello me vas a permitir ponerme las gafas y voy a ir a la página, que ya sé cuál es, la 55... Que se lo sale de memoria casi el libro. 55, ¿de quién habla? Sí, lo he leído mucho. Pues, ¿de quién va a hablar la página 55? Me imagino que de Meliés. Uy, que me voy ni para allá. Estas gafas igual hay que revisar. No, es que estaba mirando a los magos. Aquí tenemos... Sí, Meliés. Vale. A la luna en fotograma. Eso. Se subtitula la luna en fotograma, qué bonito. Que hace alusión a ese viaje a la luna, la película que hizo él, sí. Y me permites leer unos parrafitos. Bueno, vale, venga, adelante. Introducidos en el juego. Sí. Vale. Mediados de los felices años 20, una niña acaba de comprar una chocolatina en un puesto de golosinas y baratijas de la estación de Montparnasse. Sí, Montparnasse. Montparnasse. Sin reconocer en el anciano que acaba de venderle la chuchería al hombre que inventó el cine. No el cinematógrafo, el cacharro que rueda películas, sino el arte del cine. Ahí. Como en las películas, hacemos un flashback y nos situamos en el Londres de 1884, donde el joven George Sos Meliés, el hijo de un zapatero francés, asiste al espectáculo de Maskeline y queda enredado en el asunto mágico. De vuelta a París decide chotearse de la realidad aprendiendo prestidigitación, construyendo automatas y publicando caricaturas en la prensa con la firma de Leo Smile. Ahora me saltó mucha cosa, pero lo mejor estaba por llegar. Meliés asiste a una proyección cinematográfica de los Lumière e intenta hacerse con un aparato de esos. Pero Antoine Lumière, queriéndole hacer un favor, se niega a venderle el chisme en cuestión que no vale, piensa, más que como curiosidad científica, pero no como negocio. Claro, este señor desconoce la señal de imaginaciones que guardaba Meliés bajo el sombrero. Y luego, después de mucho tiempo, ya consiguió, Meliés le compró al señor Colt, un proyector, lo hizo con cámara un poco, se inventó su propio cacharrito, hizo el stop trick, el truco de cámara, que llamamos hoy en día, trucos de cámara, sustituciones, desapariciones... Eso es, eso es. E hizo todo eso que dices, con todas estas ideas, un mago inventa el espectáculo del cine. Y llevó la magia a los efectos de magia o de trucos a la pantalla y conseguía efectos especiales. Y lo hacía en teatros, además. Fue el precursor de los efectos especiales. Eso es el precursor, muy bien. Por ejemplo, hacía una mujer, se convierte... ¿Me ha probado? Una mujer se convierte en esqueleto por unos instantes en escamoteo de una dama, que lo hacía así, con el stop trick. Paraba, luego volvía a la imagen y ya estaba. Distintas partes del cuerpo de un caballero se mueven independientes, el hombre de una cabeza... Eso es, sí, trucos. Luego la historia va transformándose, lo dice Clara, nuestra amiga Clara en la exposición, la guía, la guía de la Caixa, la obra social de la Caixa, la guía de nuestro paseo por la vida de Méliès. Y, claro, su vida se torna en drama, pero al final acaba más o menos bien, condecorado y se instala en un castillo propiedad de la mutua del cinema francés. Sí, en una residencia para artistas. Muy bien. Con su mujer en segundas nucias, bueno, porque se queda viudo. Es que tiene una vida apasionante, Méliès. Caza Rosa. Y en el final de esta biografía... Bueno, al final se casan, te diría, pero ya hemos dicho que se casan. Sí, pero el final de esta biografía es muy bonito, es muy poético. En 1938, a los 77 años, le llega la muerte tras un fundido en negro. Qué bonito. Amigo, que también es su invención. Eso es, eso es. Los fundidos en negro. Vale. Bueno, y después de toda esta historia, a ver, porque yo seguía custodiando, no vaya a ser que nos vaya a caer. Ah, sí, que volvemos a esto, a la imagen de la Carta y... Sí, estábamos aquí, estábamos aquí, en gran hotelacua. Puesta hacia adelante. Aquí, claro, esta no enseñé, son magos también, magos más antiguos, lejón más, no sé si lo digo bien. Sí, el nombre de la máscara, ¿no? Imagino, sí. Dai Bernon, Chun-Ling Chun, Ernest, Dante, bueno. Sí, otros magos, son diferentes los de la baraja azul y la roja. Sí, son magos más, quizá más, más mayores, más, o sea, de más edad. Estos son más modernos. La azul son más modernos, la roja más... Antiguos o, sí, mayores. Tú viste una carta, eh... Sí, toqué y luego vi. Bueno, yo la pude ya. El año pasado, ¿saben? Ya la miraron. No nos hemos ido a este pretérito que... Eso es, yo ya la he mirado, pero da igual. Introducela tú del todo, introducela. ¿Lo cuadro? Sí, cuadra. Pues, para adentro, lo me da, les. Y ahora, extiendes, busca aquí una carta que coincida, no sé si viste... Oye, yo creo que Meliés nos está viendo, porque es que acaba de hacer un fundido negro el hombre. ¿En serio? Que lo he visto yo con el rabillo del ojo en el monitor. Sí, pero no se preocupen que volvemos. No, no ha sido fundido negro, ha sido un negro que ha entrado ahí. Negro del color que ha tapado la pantalla. Mira, la extiendo. Busca, pues sí, busca y si era el 4 de trébol, el 4 de trébol. Ah, que lo busque. Sí. Y lo digo, lo que era. Sí, ¿cuál era? Era el 5 de diamantes o... 5 de diamantes o rombos. O rombos, a ver. Pues busco al ahí. A ver, porque... Claramente todas son distintas también, con diferentes magos. Sí, ese corazón es 4 de trébol, pero el 6, pero yo quiero el 5, el 8 de corazón. ¿Aquí? ¿Qué tal? Es, quién es, Lennard Green. No tengo el gusto. Lennard Green. Lennard Green, sí. Lennard Green, sí. ¿Vas a dejarla aquí, así? Ah, que lo pone, ¿eh? Sí, lo pone, Lennard Green, sí. Vale. ¿Deja esta, esa parte? Sí, cuadralas. Cuadradas. Mira, yo mismo voy a hacer la extensión. La extensión. Cogiste aquí, rememorando tus acciones, cogiste en la baraja azul una carta, la que tú quisiste, la dejamos ahí, era el 5 de rombos. Era el 5 de rombos. Y en la otra baraja, curiosamente, el 5 de rombos, que es Lennard Green, es de distinto color. A ver. A la baraja. Oye, es la única, no hay más. Pero sí, efectivamente. No hay más. No hay más. Rombos, es azul. Azul. Y a un efecto bonito. Aquí, el 5 de rombos, dijiste, búscalo tú misma. Es que ya estoy yo perdida en esta paranoia. Es una paranoia loca. Y ahora aquí, la que he cogido antes, bueno, a ver si la encuentro, ¿dónde las voy posando? Aquí. Es donde quiera, sí, es igual. Venga, 5 de corazones, tú no. Se ve todas diferentes. Sí, pi, sí, pi, no, pi. Es esto. A ver, a ver si va a estar. Sí, pi, no, pi. A ver si se ha perdido. Pues... A ver si no está y era esta, claro. Ah, claro. Pero, como se... Sí que está... Espera, hay una. Hombre, déjala aquí. Sácala, me suena. Esta cara, quiero que se vea, es... Está en pequeñico ahí, el pelo general, pero al cual en otra cámara captamos... Pero hay George Schoes... Schoes Meli ya de Mayorkst, ya del kiosco de chuches. Sí, coge esta, coge esta que en ese te ha quedado una. Dejo esta aquí. Ah, no, es Lena Reyn. Es Lena, sí. Sí, y esta baraja azul, entre las barajas, entre las cartas azules, elegiste una azul que dejamos hacia afuera. Sí, tú me has hecho, ¿qué baraja quieres? Azul, la he tocado. Y, oh Dios, pero ahora es roja. Ah, esto otra vez. No, tranquila, hay más efectos aquí. Esto es una bomba de efectos. Vamos a... Recojo esto un poco, eh, así. ¿Qué dices? ¿Qué más vas a hacer de parte de cambiar de color el dorso? ¿Te acuerdas que mezclaste esta baraja? Me acuerdo perfectamente. Sácala, sácala del estinche. Cinco minutos. Saca todas las cartas. A ver, eh, qué miedo me da. Miedo me da... Saco. Sí, ahí. De momento siguen siendo rojas, parece. Manténlas cara abajo en tu mano. Cara abajo en tu mano. Y ahora... Atención, Lennar Green o Chos Meli. Encantado. ¿Cuál prefieres? Me quedo con Chos Meliés, que estamos hoy de Meliés. ¿Dónde va a parar? Aunque la gente diga, claro, porque ya sabes que ibas a elegir a ese. Pero no sé, yo ya me he visto en un tumulto de cosas que no sé a dónde voy. Entonces yo le he dicho a Meliés, me da igual. Perfecto. Tú que eres casi francesa de nacimiento. Sí, casi, casi. Vas a ir deletrando cara arriba por cada letra una carta. Vale. El nombre de Chos Meli. Ah, el nombre... Decía yo, ¿dónde está lo del francés aquí? Sí, claro. Vale, pues la G, ¿o sea, empiezo? Sí, G. La G, la G. Ah, se dice así. E, O, R, otra G, E, S. Y tiene S. Ah, tiene S el nombre. Ah, vale. ¿Sigo con la pinta? No es George como en inglés, no es George como en inglés, no, eso, es Georges. Ah, vale. Sí, sigue, sigue. Sigo pues con la M, M, E, con una tilde. Ah, eso. Una tilde como nosotros. Tilde aguda, sí. Nosotros, no, así. Eso, M, L, la I, Meli, ahora la E con tilde grave. Y esta sería la última. Muy grave el asunto. Y esta sería la S. La última letra. De Meliés. Déjala aquí, aparte, cara abajo. Quieta parada. Quiero que, o sea, importante que se vea todas las cartas, o sea, como, o sea. Sí, yo las he mezclado, las he guardado aquí, las he custodiado. Bueno, no sé, no sé qué plano hacer con... Bueno, pero sí que quieres demostrar. Que todas son diferentes. Sí, eso ya lo hemos visto antes. Podrías haber dejado cualquier carta arriba, cualquier carta abajo, cualquier carta en medio, cualquier carta que coincidiese con Meliés. ¿Me quieres hacer creer que esto va a ser el cinco de tréboles? Meliés nos ha fundido el negro, has dicho. De rombos. De rombos. Es que ya no sé lo que digo. Sería increíble. Gírala, gírala. No puede ser. Nuestra atónita cámara. Es. No puede ser, pero es. Complente no, contemple. Pero cómo puede ser. Contemple la he levantado. Con pente. Pero cómo puede ser si yo las he mezclado y dejado aquí y custodiado. Y custodiado. La magia de Meliés y la magia de Alberto desde París. Y, por favor, puede haber más. No me digas que hay más. La magia de la lectura. Sí, porque claro, eso te estaba... Estaba yo pensando si era... Atención, que viene un tecnicismo cinematográfico. Era un McGuffin. Ah, no, no. Que viene siendo... ¿Para qué has leído? Porque no me ha... No, sí, he leído porque vamos a... Te imaginas que esto ha pasado así, claro, es de la misma editorial. Pero bueno, imagínate, busca nuestra página 55 creo que era. Es de la misma Guffin que venía siendo algo que no tiene importancia, pero para algo lo ha hecho, pues ahí va a ser esto, ¿no? Y a todo esto digo, mientras la buscas, que está en la página 55 nuestro amigo Sosme. Sí, 5-5, como leemos ahí. Es verdad. Y, curiosamente, muy bien visto, esto no lo veía yo. Mira, 5-5. Muy entraído. Y, curiosamente, la baraja tiene 52 cartas más 3 más. La de garantía y dos jokers, 55. Sí. Esto es muy mágico, ¿eh? Sí, eso es... Casualidad, pero muy mágico. Tres que has apartado, quieres decir. Sí, que son los dos jokers. Más las tres que has apartado, 55 como un número de página del libro. Sí, es que todo cuadra. Y cada, que no lo he dicho, cada mago en el libro tiene una carta asignada. Sí, sí. Y no será el 5 de rombos. Pues esta me la pongo aquí delante de mi cara. Ahí es. Espera, aunque con la luz no sé. Ah, no. No, es la K de kilo, de corazones. La K de corazones. No sé, con el juego de cámaras es que nos estamos volviendo locos y se ve, pero lo digo yo, que es la K de corazones. Perdón, Esti. Y? Céntrate aquí en la mesa, pero da igual, el 5 de rombos hacemos así y con el arte de Shosh Melies. Bueno, bueno, bueno. El rey de corazones, porque era un rey del mundo. Ah, y que llegaba al corazón con su magia. Muy bien, muy bien. Pero bueno, ¿y cómo nos ha cambiado el 5 de...? Qué poético. Por el rey. Es Melies, la magia de Melies. La magia de Alberto. La magia de Alberto de Melies y tu verborrea. La magia del cine. Me ha pillado ahí con la verborrea. Pues, estupendo el efecto de hoy. Un efecto bonito. Y si te parece, sumo a Melies, que se lo has dedicado a Alberto, sumamos a Clara la guía. Ah, eso, eso. Se lo dedicamos a Clara. Porque nos ha afectado todo muy bien en un futuro muy cercano. O sea, no, no muy cercano. Y así queda también para Clara el efecto. Pues, en efecto, vamos a recoger ahora todo ello. Oye, no sé ni cómo lo has hecho, ni tampoco le voy a dar muchas más vueltas, porque no lo pienso yo rehacer. Y seguimos jugando. Lo hacemos ahora con el mundo de las películas. De nuevo, seguimos en el cine. En el cine negro, cada vez más negro, porque vemos ahí unos... Melies se está metiendo. Sí, se está metiendo. Ya vale, ya, eh. George, déjanos quietos. Parados. ¿Tienes preparada ya en tu mente la que me vas a hacer? Espera. Pues ponemos el cronómetro. Enciéndelo, por favor. Y piensa en las palabras a la vez, así puedes hacer las dos cosas a la vez. Sí, igual. Muy bien, Néstor. Parece que no. Ponemos el cronómetro. Sí. Yo creo, ¿no? Y un minuto. Espera, hay que darle así, ¿no? Sí. Y así. Venga, pues... Vale. Preparados, listos, yo lo estoy. Perfecto. Tiempo. Palabras. Uy, si tiene sonido, tic-tac. Me lo voy a poner aquí, queda muy bueno. Cuatro palabras. La cuarta. Uy, si te levantas y todo. Cabezazo, gol, chute. Una palabra que se remate de cabeza. Tú, pero eres un futbolista. Un futbolista concreto. Un hombre propio. Un futbolista antiguo. Pelee o, bueno, no está, no tú. Que metió un gol muy conocido. Muchos. Maladona. De esa quinta, no. El mete de cabeza y los... Hugo Sánchez. La invención de Hugo. Perfecto. Ah, vale, bien. Hoy sí, hoy sí, porque claro, estaba todo muy hilado, que esa película tiene mucho que ver con Meliés. Sí, sí. Muy bien, Hugo Sánchez, oye, fíjate. Sabía que tú conocías a Huguito. De toda la vida. Hugo y yo, vamos, me enseñó a dar volteretas. Sí, pero y cómo... Ya, se me ocurrió esto porque dije... La verdad es que es un Hugo reconocible. Sí, sí, sí. Sí, para los futboleros y sí, es allá antiguo, aunque sigue. Y tú eres futbolera. Creo que no estaría en la baraja de fallecidos todavía, creo que es un futbolista. Está un poco gordito, eh. Hombre, es que empelechan, empelechan. Pues la dimensión de Hugo, claro, ya está casi, era muy fácil de adivinar, hablando de Meliés. Bueno, si no sabes Hugo, era difícil de estenografiar, para mí por lo menos. Conseguido. Y sí, una peli que habla de este, bueno, de este nene, de Hugo, pero que habla mucho de George Meliés. Sí, de George Meliés, que la semana pasada yo hablaba de la peli y no me acordaba si era Ben Kingsley y no me salía. Sí, Ben Kingsley. Ben Kingsley, el que hace precisamente de Meliés. Eso, de Meliés. Sí, que además en la exposición tienen, en la exposición que hay en la Virgen Blanca tienen alguna recreación, no quiero adelantar mucho, del kiosco que sale en la película también. A mí me ha recordado mucho a la película. Es una película muy bonita, ¿no? Sí. Además, recomiendan después de la exposición ver la película. Sí, 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 lo recomiendo. Si la gente quiere, porque está relacionado y de Martín Scorsese. Además, es muy familiar la película, o sea, es preciosa. Es del 2011, de hace siete años, 127 minutos es peliculo. Bueno, es peliculo. Cuenta muchas cosas. Está del 2011. Bueno, eso, de Scorsese, ya lo has dicho. Los actores, actrices, no son muy conocidos. Bueno, el niño, Asa Butterfield, no sé quién es, es el niño, vamos, no sé si ha hecho más cosas. Más conocido por Hugo. Chloe Grace, que supongo que es la niña, y luego salen también Ben Kingsley. Sí, ya lo hemos dicho. Sacha Baron Cohen, que es el policía de la estación, que lo he visto hace un momento. Ese es el actor, este artista peculiar, ¿no? Ahí está, ahí estaba. Que se disfraza y hace cosas así, performance así, muy peculiares en la vida. Sí, hace muchas ahora, además. Sí, sí, sí. Y además su papel es un poco ahí, que está increíble. Jude Law sale, Emily Mortimer, Christopher Lee, pero salen poquito. Sale, por ejemplo, un cameo de Johnny Depp, que creo que la gente ni se ha dado cuenta, que es un pintor de la calle. ¿Y qué quieres destacar así de la película, aparte del reparto? Bueno, pues que es preciosa, que es familiar, que cuenta la vida de un poco, bueno, no cuenta, se mete un poco en la vida de, ahí lo vemos, de... De Méliès. De Méliès, aunque alguna cosa que dice está un poco equivocada, pero es muy cinéfico. Licencias artísticas. Sí, licencias cinéfico. Y muchos premios atesorados. Sí, muchos premios, cinco Oscars, mejor fotografía, sonido, efectos visuales, diseño de producción y edición de sonido, pero nominada a once. Luego se llevó varios premios, BAFTA, de todo, vamos, lo petó. Bueno, pues ahí queda la recomendación, más de una vez la has mencionado, porque claro, tiene que ver con el mundo de la magia, pero... Y, no sé, a mí me parece un película, en serio. La dimensión de Hugo. Y decir, 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 hoy no he encontrado a... A Peter Bradshaw. Sí, pero bueno, y mira, que lo he buscado, ahora tú harás así y lo... No, 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 lo voy a buscar, voy a dejar de quito a Peter hoy. Elizabeth Weissman, del New York Planet... No, Daily News, del New York, Daily News. Dice, una carta... Es que me gusta su crítica porque es muy bonita, muy poética. Una carta de amor al cine y al público. Ven y sueña conmigo, pide un cineasta en la exquisita, Hugo. Una invitación que claramente es formulada por el propio Scorsese. Dice el director, ven y sueña conmigo. Y es que es así, te metes, te sumerges... Es de estas películas... El Scorsese es mucho de Camela, sueño contigo... No, invita a soñar, pues está muy chula, sí. Sí, tú no la has visto. No la he visto, es que no me da tiempo, pero bueno, ya la tengo ahí en tareas pendientes. Esta es muy bonita, pero la que hoy traes de los estrenos, no sé si es porque estábamos cerca de Halloween y esto de los difuntos y Boquete, porque habla, es de terror, generado de terror directamente. Y dicen mala, además, dicen que es muy mala. ¿Te gusta mucho cuando dicen esas cosas para meterme con ella? Pero yo me voy a ir a verla, esta sí, de verdad. Sí, a ver si sales de ahí. Slenderman, que es un... Ya aparte del título, en sí, esto del hombre esbelto, el hombre delgado, es una figura que ya existe, ¿no? Aparte de... Ahora en el cine, pero... Sí, esto parte, tú veo que te has informado, parte de un... Un personaje fictita. Sí, un poco leyenda urbana esta. Se llaman crepipasta, que es una palabra hecha con copipaste, no sabía yo. Sí, crepipasta, y creo que hace alusión a historias de terror cortitas. Eso es, que hay un foro para ello, se llama Something Nowful, en el que ve... Empezó un hombre, que no me acuerdo ahora su nombre, no me lo he apuntado, publicó unas fotos, inventó unas historias y ya de ahí nacen como la famosa, creo que es famosa, bueno, yo, es famosa, Nunca apagues la luz, que nació de un corto para internet, de dos minutos, o sea, es muy eso. Lo que pasa es que hay gente que se lo cree y al final hacen cosas, porque esta película, decir que dos niñas de 12 años, para que Renderman les aceptase, apuñalaron 19 veces a una niña. ¿En la vida real? Sí, y no murió la niña. Esto de que prepasta ya no tiene tanta gracia. Ya, decir, claro, que no he dicho, digo esto y no he dicho de qué va la peli. Sí, eso, la peli está basada en, bueno, eso, en esta figura de esta gente dentro del mundo del creepypastismo este, historias de terror, pero han hecho una peli. Y Slenderman es ese personaje muy esbelto, como decías, con brazos demasiado largos, un poco deforme ahí, con sus alarguidades. Sí, un ser sin rostro, ¿no?, además, y que se supone que viven en los bosques. Sí, y que coge y secuestra jóvenes para obligarles a hacer cosas malas. Por eso las niñas estas creían que si... que les acogía. Sí, iban a hacer ahí con él. Muy locos. Y la historia de la peli cuenta la historia de cuatro jóvenes en Massachusetts, casi nada, podrían estar en Cuenca, pues no, en Massachusetts, mucho mejor, y ahí invocan a la figura esta, al principio quieren desmentir su leyenda, me parece, pero luego se van dando cuenta de que algo tiene el agua cuando la bendicen y no precisamente. A mí me llama mucho, la llevaba esperando más de un año esta peli, tengo que decir, porque sabíamos de su existencia y... O sea, si te gusta, aunque la pongan mal los actores... Ya, porque nunca se sabe. Bueno, hay uno de Ciudad Real entre el reparto. Sí, espera, ¿cómo es? Javier Botez. Javier Botez, o sea, es americana, pero está entre el reparto este actor que ha hecho ya nuevas películas, aparte de, creo que estaba en Las brujas de Zugarramundi, pero bueno, luego ha hecho películas americanas también, lleva ya tiempo... Sí, no sé, es conocidillo, o sea, aquí sí. Es decir también que el director es Sylvain White, que solo ha hecho, bueno, ha hecho una peli, sé lo que le hicisteis el último verano tres. Es que va un poco de este rollo, ¿no? Esto de jóvenes que van a un sitio y a terror... Terror de adolescentes. Terror de adolescentes. Bueno, si te gusta. Porque soy adolescente. Claro. Ahí está. Terror de adolescente. Decir que ha hecho mucha televisión, la nueva serie de Magnum, Armaleta en la serie, MacGyver la nueva serie, Hora Punta, Sleepy Hollow, Halfway 5.0, todo las nuevas series. Revivals de series, ahí está. Sí, yo creo que alguna vez habías mencionado a este nombre. Y luego eso, más actrices jovencitas y nada, y no sé, bueno, pues ya nos contarás cuando la veas. Sí, una crítica que he sacado, tampoco he conseguido la de Peter, porque yo creo que es tan mala que ha dicho no la... Que no tiene nada de contrapunto para decir. No sabía qué decir. De Glenn Kenney, de New York Times, dice, la película de terror menos interesante que he visto en los últimos tiempos. Pues nada, a mí lo que me hace gracia es que lo dices, lo confirmas con críticas y luego dices, tengo ganas de verla. Y hay críticas peores, ¿eh? Esa es la peor crítica ya total. Y hay críticas peores. Sí, sí, se puede. Después de una mala, que sepan que hay peores. Pues nada, tú ánimo que ya nos contarás cómo te ha ido en este Slenderman. Descasado vivo. Sí, seguro. Tienes que salir vivo para volver aquí con más efectos. La semana que viene, no sé si estás ya pensando en qué... Estamos ahí tomando cositas, no sé si para la semana que viene. Vale, bueno, pues tú trabaja en ello, te lo agradecemos. Y nada, te despedimos ya por hoy. Gracias. Volvemos contigo la semana que viene. Nosotros seguimos victorianeando y nada, a sacar la maleta y recoger todo este chiringuito que nos has traído. Porque interesante todo ello, pero lo llevas, ¿no? Un lío, sí, sí, me lo llevo. Bueno, igual el libro le he hecho una ojeada, que tiene buena pinta. Y conozco así más magos. Gracias, Néstor. A ti. Seguimos nosotros victorianeando. Gracias.